Y esta va hasta la huerta Jalisco para mi santa madre Doña Sofía Ramírez Ya vine sin que me traigan A darte mi amor sincero No pude ganar dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Esa noche te lo dije Que yo volvería a tu lado Amante y enamorado Para pagarte lo que me diste sin condición Julita, mi linda flor recién cortadita Que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío, todo lo mío Será de ti Julita, radiante como la mañanita Tu amor lo traigo dentro del pecho Y tienes el derecho de ser mi dueña De ser mi amor Julita, radiante como la mañanita Ya vine sin que me traigan A darte mi amor sincero No pude ganar dinero Pero el dinero no vale nada cuando hay amor Esa noche te lo dije Que yo volvería a tu lado Amante y enamorado Para pagarte lo que me traigan A darte mi amor Para pagarte lo que me diste sin condición Julita, mi linda flor recién cortadita Que todavía huele a rocío Todo lo tuyo es mío, todo lo mío será de ti Julita, radiante como la mañanita Tu amor lo traigo dentro del pecho Y tienes el derecho de ser mi dueña De ser mi amor Y tienes el derecho de ser mi dueña 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 Y tienes el derecho de ser mi dueña